Los líderes de la Unión Europea aceptaron este martes en una cumbre vía videoconferencia la medida de prohibir durante 30 días los viajes de entrada a la Unión Europea que no sean esenciales para frenar la propagación del COVID-19. La restricción propuesta por la Comisión Europea fue anunciada por el presidente del Consejo Europeo, Charles Mitchell, en rueda de prensa. El lunes, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, había asegurado que la decisión sobre el cierre de fronteras de la Unión Europea y el espacio Schengen ya había sido tomada. El anuncio de Charles Mitchell este martes oficializa la medida. La disposición no tiene precedentes, pues es la primera vez que los países miembros de la Unión Europea acuerdan cerrar totalmente su frontera exterior. Además del bloqueo de la región, se determinó que los mandatarios de países de la Unión Europea coordinarán a sus embajadas y delegaciones en terceros países para repatriar a los ciudadanos europeos. Asimismo, el conjunto de mandatarios, conocido como los 27, respaldará a la Comisión Europea para exigir a los gobiernos exportar equipo médico fuera de la Unión Europea. Aseguraron que también compartirán información para desarrollar una vacuna contra el COVID-19.